Recuerdo cuando era niña, brincando por los campos, queriendo coger el sol, saliendo de la laguna. Aquella hermosa casa que cobijaba mi infancia. ¡Qué sábanas tan blancas! Aroma de romero y espliego, endulzando tiernos sueños. Aquel arco untallado, guardando bellos secretos. Recuerdo al amanecer el rocío y al frío de mi frágil cuerpo, un antiguo brasero. Aquel burro manso sobre su lomo montada, recorriendo todo el pueblo. Recuerdo las plañideras vestidas todas de negro. Y yo me preguntaba, ¿quién, quién será el muerto? Aquellas inmensas llanuras que parecieran mares, queriendo tocar el cielo. Aquel primer amor inocente y tan sincero. Recuerdos de Castilla, recuerdos, tan solo recuerdos.